¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, como siempre les quiero mostrar las máquinas sobre todo esta antes de que se la lleven Esta es una Advance Violeta Ahí le pongo un poquito de iluminación Aguárdena Ahora sí Se ve un poquito mejor Esta es para llevar a Santa Fe Es con los laterales violetas Más se ve de este lado Violetas azules casi Y la consola original Esta es una Super Card con algunos juegos Puso algunos de los juegos que más se usan Clásicos Igual tengo un montón Pero la uso siempre para Para probar las máquinas Así que algunos no arrancan a veces Así que vamos probando Ahí está cargando en la memoria RAM Que se pesa un mega y medio Esto siempre queda para compartirlo con ustedes Y que quede como registro de los trabajos que uno hace A veces se está la pena Pantalla de inicio Y tiene una pequeña demo Como una muestra Como cuando eran los jueguitos de antes Este no sé si es así Si tiene alguna demo O muestra como es el juego Aparentemente no Fíjense los botones Apenas los toca funciona No había partidas cargadas A ver si podemos cargar una O por lo menos empezar una nueva Ahí hay que escribir Bueno Estoy medio complicado Para soltar el celu A ver Ténganme paciencia Vamos a poner el pibe Todavía no me pude comprar el El soporte para tener las manos libres Las gomitas y Todo es original Excepto los laterales Bueno No importa El tema es que Le quite la capacidad de silbar De De grabar Entonces no graba Pero se puede poner A ver Ahora vamos a arrancar el menú de vuelta Así les muestro otro juego Vamos a apagar y prender Ay dios Esta supercar Que son ¿Cómo se llama? Que son china Te sacan canas verdes Este celda Link to the past También va a tener El mismo problema Pero por lo menos Vemos la presentación Que es tan linda Va por lo menos A mi me gusta Este pesa 700 kilobytes Trae los dos juegos Incluso está en español Realmente cómodo ¿No? Para jugar Tiene la capacidad De guardado Pero bueno No No se la puse yo Pero Si cargas los juegos Y los parcheas Podés guardar también A ver ahí Igual me va a decir Que no Ah bueno Ahí guardo Buenísimo Buenísimo Algunos juegos Si o si Hay que parchar Trae los juegos Trae los dos juegos El Forbysword Y el Link to the Pax Presentación clásica Presentación clásica ¿No? Son lindas las presentaciones A veces uno las Pasa por alto Pero realmente Son hermosas Y no se imaginan Acá Cómo se ve Cómo se ve La consola La pantalla Realmente Es muy buena Esta es La copia De la original La pantalla Están las IPS También Pero son más frágiles Típico Como de los celulares Vieron que se rompen Apenas se cae Ya los Pokémon Son mucho más pesados Pesa ya Un mega y medio Hay un Kirby Y un Kirby Que el Amazing Mirror Creo que también Pesa lo mismo El sonido Se escucha bien La verdad que la máquina Estaba en muy buen estado Siempre me gustó Las presentaciones De los juegos Son lindas Sacarle foto Todo Pero O las máquinas Estas Pero Pero la verdad que Los Ver el video Los juegos Están Muy Muy agradables Es un video largo Pero bueno No importa Queda para ustedes Y para mí Vamos a cargar otro En teoría Hay una combinación De botones Para poder No tener Que estar reiniciándola Cada dos segundos Pasa que yo no me la sé El Rubí Este pesa también Un mega y medio Pesan todos Más o menos Los mismos Los Pokémon La presentación La presentación es la misma Es todo ignorante De Pokémon Sí Es la misma Solo con el logotipo Distinto Vale la pena Igual ver La pantalla de inicio Más allá Que la presentación Sea igual A ver Cuál otro Tengo Creo que tengo Un par de Pokémon El Esmeralda El Esmeralda Creo que tengo Otro video aparte El Leaf Green O el Leaf Green No Creo que Vamos a poner Uno de los dos Estos juegos Los saqué De un top Veinticinco Que había Hay un montón De juegos Lindos Freak Acá tenemos Una presentación Ya distinta Muy linda Muy linda Vamos a A seguir Con los otros juegos A ver A ver Que tenemos Detroy Este pesa 800 KB La luce Porque se está acabando Dentro de un ratito La La batería A ver La luce La luce Esta es el lindas canciones también hay muchas canciones estas que están en el instagram cuando cargas tu tu perfil ven esto es como una demo que te muestra como es el juego algunos lo tienen y otros no vamos a cargar otro juego juegazo la verdad que la tengo que enviar esta si no lo jugaría vamos a ver que hay el fusion bueno uno de los mejores pesa 800k también este tiene más fama que el que el cero por lo que conozco que el cero Parece que estamos en el cine, ¿no? Este ya es del 2012, el otro era de un par de años después, 2004 No sé si habrá salido para la SP Ahí la bomba para saltar Juegazo, ¿eh? Juegazo Aparte los colores que tienen, ni hablar Mario vs. Donkey Kong, clásico También del Advance Este pesa un mega y medio Más pesado incluso que el Pokémon Este es divertido Para jugar cuando uno está de viaje Mucha canción, ¿eh, Mario? Capaz en un ratito se quede sin batería el teléfono Así que vamos a grabar hasta donde podamos Vamos a seguir Ahí tenía una pequeña muestra de cómo es el juego Vamos a ir un poquito más rápido A ver si yo voy a mostrarle todos Bueno, el Mario Tennis, el Mario Golf Acá el Mario Luigi puntualmente les quiero mostrar Mira, ya te da para elegir Apenitas empieza Este no tiene presentación Está bueno que está en castellano también 2003 Vamos a ver Vamos a ver cuáles quedan Bueno, los Mario Advance Vamos a poner el Mario Bros. 2 Este no es tan pesado Este no es tan pesado Clásico Clásico de clásicos Vamos a seguir A ver qué más queda Final Fantasy 6 Otro clásico Ya arrancan Dándote el idioma al principio Advertencia Esas son las advertencias De la DS Lite Publicado por Nintendo ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Buena música también 1994